Si tú me quieres, dame una sonrisa, si tú no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto Oh sí, sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas Ah sí, si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará Para saber que me amarás Y sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto Oh sí, sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas Ah sí, sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto Oh sí, sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas Ah sí, sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto Oh sí, sólo dame una señal chiquita, oh, mi vida, que tú también me amas Ah sí Ah sí, sólo dame una señal chiquita, oh sí, sólo dame una señal chiquita, oh söyleye Ah sí, sólo dame una señal chiquita, oh miarta